Casagrande, 7 de enero de 2015, visto el informe número 615-2015-PSP-SC-SS, Municipalidad y Distrital de Casagrande, emitido por la Gerencia de Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, sobre el reconocimiento de la Junta Vecinal Comunal, Urbanización, Mitel Grau, Tercera Etapa, Casagrande, Distrito de Casagrande. El informe emitido 616-15, emitido por el Promotor Social de la Gerencia de Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, y el informe legal número 11-2016 de la Subgerencia de Asesoría Jurídica. Considerando que las municipalidades son órganos de gobierno que emanan de la voluntad popular, representan el vecindario y promueven la adecuada prestación de servicios públicos y locales. Que el numeral 2, apartado 2.2 del artículo 84 de la ley número 2797.2 de la ley orgánica de sus comunidades, prescribe que es función específica en las municipalidades digitales reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realicen acción y promoción social concertadas en el gobierno local. El reglamento de organizaciones y funciones de las juntas vecinales comunales de la urbanización Miguel Brau, tercera etapa, Casagrande, del Distrito de Casagrande, aprobado por la ordenanza municipal número 7-2013, Municipalidad Distrital de Casagrande, en su artículo 23, como atribuye de la Asamblea General Vecinal, 1. Elegir al Comité Electoral las juntas directivas formadas por parte de las organizaciones que reconocen la vigente ley orgánica de municipalidades como participación de la sociedad civil en el gobierno local a fin de permitir resolver los problemas locales de cada publicación. Que mediante informe número 615-2015 de Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana de Servicios Sociales, emitido por la adherencia de Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana, sobre el reconocimiento de la Junta Vecinal Comunal de Casagrande en las elecciones del domingo 13 de diciembre del presente año, resultó como ganadora la lista única para el periodo 2015-2017 y el informe legal número 11-2016. De la sugerencia de asesoría política concluye que se debe declarar procedente de reconocimiento de la lista ganadora, que en consecuencia, en uso de las autoridades conferidas por el artículo 20 de la ley orgánica municipal de ley 27.97.2 y demás, que corresponda de acuerdo a ley, se resuelve, artículo primero, reconocer a la directiva de la Junta Vecinal Comunal de la Organización Miguel Grau Tercer Etapa Casagrande de la localidad y distrito de Casagrande, conformada de la siguiente manera, Regidor Vecinal de Servicios Sociales, Regidor Vecinal de Servicios Comunales y Medio Ambiente, Regidor Vecinal de Desarrollo Urbano, Saúl Raico Díaz, Regidor Vecinal de Desarrollo Económico, Luz Elena Sánchez Solar, Regidor Vecinal de Seguridad Ciudadana, Carlos Manuel Acuña Sarasat, Regidor Vecinal de Juventudes Asuntos Educativos, Culturales, Deportivos y Recreativos, Katia Darwin, Córdoba Saucena, Artículo segundo, establecer que la Junta Directiva de la Junta Vecinal Comunal de la Organización Miguel Grau, antes de plenitarles, quiero hablar con los tres minutos de ustedes. Pró. Primero, agradecer la presencia de ustedes, agradecer esa comprensión de muchos de ustedes durante un año que ha pasado, con muchos de ustedes ya hemos trabajado, acá está el señor Ramos, el señor Zapata, el vecino Liones, el amigo Saúl, Carlos, el maestro Lazo, el vecino Sánchez, la hermana, la doctora Sánchez Solano. Bueno, lo que quiero decir es que el año pasado con muchos de ustedes trabajamos y coordinamos de manera directa. Ustedes son testigos de que cuando venían acá a la municipalidad personal de las diferentes áreas, han coordinado con ustedes a escuchar la problemática, y sobre todo también que ustedes han sido comprensivos con nosotros, debido a que la municipalidad tiene muchos problemas. y uno de ellos es el económico. Y ese es el principal problema que a veces afecta a la solución inmediata, y ver con inconveniente que pasa en la ciudad. Yo quiero invocarles a ustedes, así como el año pasado, el año pasado vengan acá a las oficinas, converten con los funcionarios, converten con mi persona, porque de una conversación directa de los hechos, salen las soluciones más acordes y concertadas para cambiar algunos impedimentos de las grandes áreas. Quiero que esa política se siga manteniendo, la municipalidad tiene las puertas abiertas para todos ustedes, y no nos dejemos llevar por chismes, por malas informaciones, que durante el año se han hecho contra la gestión de la comunicación. Se ha hecho de todo. Me han calumniado, me han difamado, pero como nosotros ordenamos con los vecinos, no tenemos ninguna sanción, porque todo con chismes de remores. Y cuando ustedes escuchen por algún medio de comunicación, desinformaciones, venga, converse con nosotros. Con ustedes estamos trabajando la recuperación de la plazuela viendera Miguel Grau. Cuando iniciamos a la fecha, hay una gran diferencia. Ahora está más verde. Y eso vamos a continuar trabajando, y este año vamos a invertir en esta plazuela, para que las familias concurran a la vida. Eso ya de lo que ha venido, comenzando con ustedes. Así que cuando ustedes escuchen alguna desinformación, por algún medio de comunicación, venga, converse con nosotros, y nosotros aclararemos las dudas. Tenemos que la comunicación sea abierta, directa y sincera, porque Cajarande necesita el esfuerzo de todos ustedes. Y eso creo que lo vamos a hacer. Es una que quería conversarles a ustedes, para que vengan a los funcionarios, que si algún funcionario venimos aquí un buen día, porque ahí es donde nosotros debemos poner la autoridad y la disciplina, para que los funcionarios tengan servicio de todo lo que hace. Les agradezco mucho. Sí, seguro. Gracias.